de la ciudad de Bogotá. Entre hoy y mañana, 21 de febrero, se están presentando cierres intermitentes de 30 minutos para ampliar el terraplén del paso provisional sobre el río Tonusco, esto en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Según la concesionaria Desarrollo Vial al Mar de Vimar, estas obras buscan mejorar la movilidad en el sector. Los cierres se adelantarán entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana. Se recomienda a los conductores transitar con precaución por la zona y respetar las señales de pare y siga.